Bugs en la última actualización de Hearthstone. Soy Juan Arenas y esto es Speedrun. La última expansión del juego de cartas de Blizzard aterrizó hace casi una semana y la comunidad se ha volcado con sus novedades para tratar de exprimir esas 135 nuevas cartas que componen este Caballeros del Trono Helado. Bueno, 135 cartas que son las que oficialmente lo conforman, pero entre las que faltan 12 que aún no están apareciendo en el juego por un bug con las lógicas implicaciones a nivel de sinergias y estrategias que eso supone. Y junto a este, otro problema en esta ocasión relacionado con la IA del juego que deja de atacar al jugador si este posee una abominación. Blizzard ya se ha puesto manos a la obra para solucionar estos problemas y prometen la llegada de un parche en los próximos días con los que pulir una actualización que por lo demás ha sido recibida con los brazos abiertos por la comunidad como pudimos ver ayer en nuestro académico Tom Callow. Y otra ración de parches para otro juego de Blizzard. Hace unos días nos hacíamos eco de las quejas de muchos jugadores de Overwatch que veían como el popular Lucio Ball de sus Summer Games limitaba la participación de usuarios de nivel muy diferente de forma simultánea en sus partidas, tratándose como se trata, de un modo totalmente aparte del resto de modalidades que el juego ofrece. Mientras que en PC la solución llegó de forma inmediata tras la puesta de largo del evento, en consolas no ha sido hasta hace unas horas que Blizzard ha puesto solución al problema con el correspondiente pack change. Así que ya no tenemos excusa para disfrutar de Lucio Ball por muy mancos que seamos o sean nuestros colegas. Y como en A2S 3 seguimos con Blizzard y con Overwatch para hablar del sistema de castigos del shooter y de los cambios que se han introducido para tomar medidas contra los jugadores tóxicos que sean reportados por el resto de usuarios. La noticia no es nueva y ya la reflejamos hace unas semanas en Speedrun, pero hoy hemos sabido que Blizzard está mandando emails a algunos de los jugadores que decidieron reportar estos comportamientos para agradecerles su colaboración y confirmar que el jugador reportado fue puntualmente castigado. Aunque no se concreta en qué están consistiendo los castigos, el detalle habla muy bien de la forma en que Blizzard vela por el fair play en su juego. Esperemos que el sistema de reportes llegue pronto también a consolas porque de momento solo está disponible en PC. Y cerramos nuestro Speedrun de hoy dándole la enhorabuena a los chicos del equipo de CSGO, de Genos Vodafone y Movistar Riders por sus victorias ayer en octavos de final de la SA Intermediate. Para contarnos qué está dando de sí la competición y qué les espera a los equipos tras estas victorias, tenemos hoy en Speedrun a Pitú Errán, caster de CSGO. Esto, caballero va viento en popa, ¿no es así? Pues así es Juan, felicidad absoluta para los dos equipos españoles con vida en esa liga de SEA Intermediate que ya se encuentra en su última fase. Unos playoffs que están siendo de infarto, tanto para G2 Vodafone como para Movistar Riders. Movistar Riders pasaba a cuartos en un ajustado 2 a 1 y ayer G2 Vodafone forzaba el over time in extremis en el primer mapa para acabar ganándolo. El segundo mapa cayó de lado en los samurés con muchísima más solvencia. ¿Qué queda? Ambos equipos se verán las caras y pasan esa ronda de cuartos y tendrán ese duelo nacional en semifinales. Además del premio monetario, quien gane esa final de playoffs tiene muchas opciones de subir a la Mountain Dew League, la liga más top de SEA antes de llegar a la SL Pro League. Pues muchísimas gracias Pitu por esa crónica y por el gran trabajo que haces acercando la competición del shooter de Valve a la comunidad de habla hispana. Esperamos tenerte por aquí de nuevo muy pronto. Y hasta aquí el Speedrun de hoy. Recordad, como decimos siempre, seguirnos en redes, Facebook, YouTube y Twitter, donde por cierto os animamos a que colaboréis con vuestros comentarios, qué echáis de falta en el programa, de qué títulos queréis que hablemos, o bueno, haciendo un retweet si os ha gustado el programa, para que la cosa se expanda. Y también por supuesto en Twitch, activando las notificaciones para saber que estamos emitiendo en directo. Chicos, hasta mañana. Una batalla de gallos con Chuty a cosas bonitas. Chuty, el chico del barrio, guapo, buen rapero y encima universitario. Tendré que quererte a ver si me pillas y si no te convenzco así, soy capaz a ponerme de rodillas. No hablemos de niña, sino que para mí la baja es más bonito que una pizza sin piña. Son cosas que tengo que decir, contigo estaría pasando un buen rato, porque me eres más agradable que las poses del cosaco. Entonces, son cosas como que estaría contigo toda la vida, aunque la gente esté pidiendo que nos insultemos haciendo rimas y como que no. Como que por ti dejaría el rap, como que por ti me puedo aprender, incluso a jugar al Clash Royale. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!